Para Pio Deportes, Rigoberto, ¿qué significa esta gran victoria del equipo dominicano frente a Alemania? Tú sabes, la mentalidad de nosotros cuando venimos a este juego era que le íbamos a tirar a todos, lo teníamos bien encauteado a ellos, si nosotros perdíamos, creo que no teníamos nada que perder, entre comillas, porque ellos son una potencia más grande que nosotros a nivel de baloncesto, pero hoy le demostramos a los demás equipos que podemos competir a tú a tú contra quien sea. ¿Cuál fue el planteamiento inicial y en todo el proceso del juego del dirigente Che García con todos ustedes? Bueno, como en todos los partidos salí agresivo con todos los equipos, principalmente con el playmaker de ellos, que hoy sea un buen ajuste contra él para que no se meta en el juego de él ni ponga a los demás a jugar. Tratar de hacer una sola cosa, darle todos los tiros a él o que ponga a jugar a los otros, pero que él no sea quien lleve la boca en tanto del equipo contrario. Pero creo que hicimos un gran trabajo cada uno de los muchachos en defensa y más ahora en la segunda mitad. Un mensaje final a todos los fanáticos que se están levantando ahora en República Dominicana felices con esta gran victoria de Dominicana. Que sigan apoyándonos y que sigan creyendo en el equipito que según la gente no iba a llegar a ningún lado. Estamos en la segunda fase del mundial. Perfecto.